con toda la solidaridad que no está solo. Sé que hoy, después de 20 años y a unas horas de haber participado en la conferencia de prensa en Palacio Nacional en La Mañanera, te han dado las gracias en el Instituto Mexicano del Seguro Social y creo que es de muy mala leche, y le voy a tomar captura de pantalla para que luego no vaya a ver, que Julio Cerroa me escriba justicia divina y viene más y me pinta un besito. Eso no es de caballeros y eso no es de buena entraña. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿quieres hablarnos de esto? ¿Qué fue lo que pasó, caray? Bueno, pues eso es lo que me pregunto yo, y sí tuvo que ver con esta bestia, hay que decirlo con todas sus letras, pues es un tipejo, no se merece nada, quería confrontamiento conmigo, lo va a tener, vamos a atenernos al debate, ahora sí le voy a dar una madriza proverbial. Yo me había mesurado porque, bueno, pues, en efecto fui funcionario público durante tantos años, lo que hace este imbécil descerebrado, pues es simple y sencillamente tratar de generar vistas, porque no es un reportero, yo sé que hay mucha gente que lo considera un reportero, no lo es, y quienes nos dedicamos a esto durante muchos años, más de la mitad de mi vida en mi caso, que hemos trabajado realmente haciendo investigaciones, este Caradura jamás hizo una investigación, lo que hizo fue estar aplastado, huevoneando frente a una computadora, entrar a la nómina transparente, y pues en la nómina transparente, desde luego que va a encontrar, hasta su, iba a decir un exabrupto, pero no tiene caso, no tiene caso con esta bestezuela que, bueno, pues, todos los epítetos soprobiosos, epítetos soprobiosos, lo repito para que lo aprenda, porque ya ves que es de lento aprendizaje. Bueno, yo estoy muy desconcertado, no por eso que hizo este tipejo, porque lo que me desconcertó muchísimo, fue que las autoridades reafladas del Seguro Social, que me mandan a llamar, ojalá hizoé de la cara, y si en efecto, como dice, fue una indicación de él, pues bueno, que lo plantee en qué términos, y que fue en efecto lo que lo llevó a pedir esta renuncia, por supuesto que no habrá ninguna renuncia de mi parte, y si ellos me quieren echar, pues que me echen y que me den ahí lo que corresponde conforme a derecho, y listo. Me desconcierta que sea una institución que no conoce ni remotamente, en mi caso, pues he trabajado 20 años ahí, y la conozco muy bien, inicié, como lo dije, en un programa en regeneración, y uno, por cierto, con Rafa Herrera y los amigos de El Trascendente, así se llama este canal, platicamos un día, en la noche, y les dije, bueno, yo entré de intendencia, fui camillero, fui auxiliar universal de oficinas, oficina de servicios técnicos, cajeron en una tienda aquí en Villacuapa, etcétera. Me he recorrido toda esa institución de pies a cabeza, y bueno, pues ellos deciden, como gente muy básica, que no puedes tú tener dos o tres trabajos, pero han perdido un contacto con la realidad, lo cierto es que la mayoría de los mexicanos y de las mexicanas, eso es lo que hacemos, los sueldos son muy malos, desafortunadamente, y bueno, la vida es cara, y hay que cumplir algunos presupuestos, entonces, en mi caso, yo trabajaba en el IMSS, donde ahora, insisto, desde el 98, entré con Genaro Borrego Estrada, los conozco muy bien, cómo han ido sucediéndose las administraciones, y que son ladrones que llegan ahí administración tras administración, pues a ver qué se pillan, lo que sí no me había yo imaginado nunca, pues es que alguien a quien se le ha dado la indicación de que no despida a nadie, porque esa ha sido la petición del presidente de la república, yo lo he escuchado, como siempre, muy atentamente, dijo, nadie va a perder su trabajo, nadie va a ser despedido, y pácatelas mira nada más, que me llaman a mí, y después de esta conferencia, que concitó también mucho entusiasmo, las preguntas que se plantearon, que forman parte de la primera ronda de charla, que tuvimos ahora aquí en esta mesa, en Ciencias Sura, pues tenían que ver con eso, hacer los planteamientos concretos, de qué están haciendo ahí, por qué hay que cuidar la imagen del presidente de esa manera, si no se le van a poder hacer cuestionamientos reales, no, no, qué bonita solapa tiene usted hoy, señor presidente, no, hay que plantearle otra clase de preguntas, en el caso de hoy, mi introducción fue un poco larga, sí, no me gustan las introducciones largas, y menos ahí, pero porque era la primera vez, que yo acudí a hacer una pregunta, y creo que merecía una introducción, de el medio de comunicación que represento, a qué se dedica, cuáles son sus aspiraciones, sus cartas credenciales, etcétera, entonces por eso fue un poco larga, pero, pues cuando salgo de ahí, recibo muchas felicitaciones por la intervención, y cuando recibo la llamada para que me presente a la dirección del IMSS, y me sea solicitada la renuncia, pues me dejan un desconcierto absoluto, porque yo pensé que esas cosas ya no ocurrían, que se habían ido con el PRI, con el PAN, y otras con el PRI, que eso ya no sucedía entre nosotros, y me engañaba, sí sucedió, y pues bueno, es una decisión tomada de parte de ellos, y pues ni modo, que se quede uno ahí, a trabajar por sus barbas, no, pues hay que trascender a otra cosa, pero sí es importante mencionar, que buena parte, es lo que tiene que ver con lo que publica el tipo este llamado Marco Levario, que pues dirige o mal dirige ese pasquín llamado etcétera, y que es un bracito armado de Krause, si este cínico delincuente, si un delincuente se lo digo, varias veces lo aplacé a un debate, no con esa taradez que... ¿Pero qué publicó Marco Levario Turcot? Básicamente lo que publicó Julio Cerroa, ¿le dio vuelo o qué fue lo que pasó? Así es, fue lo que me enseñaron en el Seguro Social, y me dijeron, bueno, pues esto incomodó aquí, y bueno, pues no decía más que la realidad, yo trabajo en el Seguro Social, no lo negué, nunca lo negué, pero a mí no me parece que tengas que tener un único trabajo, si te pagaran bien, decorosamente, suficientemente, pues lo tienes y ya. Pero pues ojalá y el repudio le alcance a este personaje, al tal Julio Cerroa, para poder llevar a cabo esta cruzada absurda, y todo por unos pesos, ¿no? Porque no puede hacer un trabajo de periodismo legítimo, sin denostaciones, sin calumnias, y bueno, pues ojalá y le dé audiencia, debería decirlo, debería dejactarse, decir, bueno, pues ya en el IMSS le pidieron la renuncia, gracias a la mancuerna que hicimos Marco Levario y yo, a ver qué tal le va, a ver si eso es lo que él realmente deseaba, y que lo someta al análisis del estúpido mariachi ninja, o vaya el diablo a saber cómo se llama este engendro vomitado de las entrañas del infierno, y bueno, pues esa es la calidad de tipos que están cundiendo ahí, y peor aún, qué calidad de servidores públicos tenemos ahí, que con la mano en la cintura dan crédito, y dicen, bueno, pues se va, ¿por qué? Pues porque se va, porque no puede tener dos trabajos, caray, me parece elemental, entonces, pues aquí estamos, vamos a seguir, estamos cansados, pero no, no por esto, sino, hay desconciertos, sin duda, pero estamos acostumbrados a salir de estos bretes, de la forma que sea, a diferencia de estos personajes, que dicen, ¿cómo puede escribir libros? ¿Cómo puede escribir reportajes? ¿Cómo puede aventarse sus rollos? Bueno, pues a lo mejor hay una cierta capacidad de la cual ellos adolecen, y pues vamos a esperar que se comuniquen estas autoridades para zanjar ese asunto y si es conveniente a nuestros intereses laborales también, pues vamos a firmar sin ningún aspaviento y vámonos a otra cosa, y si no, pues bueno, pues a someterlo a a demanda y cosas así para que se dé lo justo. Entonces, tristeza, tristeza por el instituto, el comportamiento de sus directivos. Mi querido Ricardo Sevilla, toda mi solidaridad, tú sabes que no estás solo y que esta también es tu casa, la familia de Sin Censura te respalda. Maestro, ¿por qué no cerramos invitando precisamente a la gente para que te sigan redes sociales? Y en un descuido, ahí está la respuesta para estos momentos difíciles. Claro que sí, querido Vicente, público, pueden seguirme en mi cuenta de Twitter, arroba Sevilla Crítico, en mi cuenta de Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, y hay una fanpage ahí, y pues en lo que estamos haciendo también en Regeneración MX y en los datos duros, programa de lunes a viernes de cuatro a cinco y media, hora del centro de México, y pues ahí estamos, vamos a seguir dando la batalla hasta donde haya fuerza y si nos lo permiten ahí, ahí se hace o donde sea que nos lo permitan, vamos a seguir nosotros haciendo a la víborachilla. Así es, maestro Ricardo se veía Manuel me gusta la palabra que nos lo permiten